Vamos a trabajar con el CAD Simul, es un programa de edicial y simulación de esquemas automatismos eléctricos. Le damos al CAD Simul, el programa tiene una clave de acceso. Le damos a OK, ya hemos entrado, podemos maximizar el área de trabajo, así, y aquí a través del zoom podemos aumentar o disminuir también nuestro área, ahora vamos a aceptarlo. A través de las lupas, podemos hacer más grande el área, más pequeña, luego podemos a través del menú de archivo, en configuración, ponemos velocidad de simulación, si queremos practicar horizontal, el desplazamiento y la manera de imprimir, vamos a OK. Vamos a maximizar eso un poquito, eso, eso, y luego tenemos a través del menú de configuración, podemos rellenar el cajetín, que es este que tenemos aquí, podemos poner una fecha, un nombre, un sitio, si lo ponemos a la izquierda, centrado, a la derecha, etc. Podemos apreciar, dentro del CAD Simul, tendremos diferentes, tendremos distintos componentes agrupados diferentes, tendremos diferentes tipos de puentes, también tenemos posibles seleccionadores, podemos acceder a distintos tipos de posibles, tenemos automáticos disintores, podemos ver el equipo automáticos disintores, etc., contactores con interruptores, abiertos, dobles, dependiendo de lo que necesitamos utilizar, motores, diferentes tipos de motores, potenciadores, arrancadores, contactos auxiliares, que es lo mismo, tenemos abiertos, tenemos trapazos, accionadores, detectores, bobinas y señalizaciones, etc., podemos poner aquí, timbre, núcleos, cables y conexiones, esto ya es lo último, tenemos fase, neutro, aquí dependiendo la que necesitamos, tenemos la simple, escala, etc. Gracias. 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 Vamos a seguir con las líneas, instalamos, las vamos a subir, a ver, vamos a ver aquí, porque yo no me acuerdo cómo lo has hecho, vale, vamos, seguir. Ok. 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 Ahora vamos a seguir con la simulación, voy a mostrar los números, vamos regresando, creo que vamos a poner en marcha la luz, cu uno se va bien, hemos cerrado cu dos, ahora cerramos cu uno, vemos como el cu uno se cierra, y ahora vamos a poner en marcha, vemos como se pone en marcha, se entiende la luz verde, se pone en marcha, también uno, y otro, también se pone en marcha, le damos a paro, y luego se vuelve otra vez a desconectar, desconectamos aquí, sacamos la luz roja, desconectamos aquí, y otra, y otra, y otra, Gracias.